Así es, estamos aquí en el living y tenemos la visita nuevamente de Paolo Menghini. Paolo es compañero nuestro de aquí del canal. Y Paolo, bueno, hace tres meses cuando todos nos despertamos un día con la noticia del tremendo accidente de la tragedia del tren en 11, bueno, estuvimos desde el primer momento intentando comunicar lo que íbamos sabiendo. Hoy a tres meses nos enteramos de una información y es que el gobierno nacional rescindió el contrato de concesión con TVA y como está cerca nuestro siempre aquí por los pasillos del canal, queríamos que, bueno, vinieras para hablar un poco de qué significa esto, de qué avance, qué significa para vos como padre de una persona que falleció lamentablemente en el accidente y cómo sigue la cosa, quiero decir. Mira, nosotros desde el primer día tratamos de que parte de la enorme pérdida que significó para cada uno de nosotros la pérdida de Lucas, pero también para cada uno de los familiares que perdió un ser querido, se convirtiese en lucha y en necesidad de cambio. Y en ese sentido hemos caminado estos tres meses, lo seguiremos haciendo obviamente porque hay muchas cosas para cambiar. Pero, bueno, la decisión de hoy para nosotros es una decisión muy positiva y que tiene que ver con esa necesidad de cambiar. Que no solo la hemos expresado nosotros, sino que es una necesidad que se venía expresando desde hace rato y que se multiplicó después de la tragedia. Así que en ese punto lo vemos como positivo, si bien nosotros siempre dijimos que, como quedó nuestra vida partida en dos el 22 de febrero, nuestra lucha está asignada también en dos ramas desde el 22 de febrero. Encontrar a los responsables penales de la tragedia, o sea, eso es desde el 22 de febrero para atrás, encontrar la cadena de falta de inversión y de falta de control y de errores que llevaron a esa tragedia y del 22 de febrero para adelante ser tan consecuentes con esa lucha como propositivos desde otro lugar. Así que tratamos de aportar lo que pudimos desde ese momento y lo seguiremos haciendo. Y aportar es cambiar y aportar es tratar de que los millones de personas que viajan en el tren Sarmiento y en todos los trenes encuentren medios de viajar seguros, medios que le ofrezcan la tranquilidad de salir a su casa pensando en que van a volver. Porque la realidad es que desde el 22 de febrero hay millones que con una muestra demasiado horrorosa como para tener que pensarla todos los días, se tienen que seguir subiendo al tren Sarmiento. Entonces, en ese sentido, este cambio ojalá sea el primer paso para el cambio estructural que se merecen nuestros amados seres y todos los millones de trabajadores que lo usan todos los días. Esto es una decisión de rescindir, pero ¿cuáles son los avances en la investigación? Las pericias sé que son cada vez más lapidarias con respecto a lo que se hizo, lo que se siguió haciendo, el estado, el estado de las cosas, el estado de los trenes y demás. Pero digo, ¿en qué instancia está todo? Está en etapa de instrucción. El juez Bonadio ha encarado esta instrucción de manera muy abierta, muy clara, cosa que nos ha dejado satisfechos desde el primer momento, porque no ha cerrado la investigación sobre una posible falla humana. Se ha abierto a los estamentos de control y al estamento del empresariado encargado de la inversión sobre los trenes. Así que en esa etapa estamos, en las etapas indagatorias que comenzaron el 8 de mayo y seguirán hasta el 11 o 12 de junio. Las pericias técnicas ya han emitido su dictamen y el informe final es muy concluyente respecto de la ausencia de inversión, del mantenimiento diferido, del crítico estado del tren 16 y de todos los trenes que aún hoy siguen circulando. Y además también de cómo se debería haber controlado y no se controló. Y la tercer pata son las pericias administrativas que estarán llegando a manos del juez casi en el mismo momento en que terminen las indagatorias. Así que se está en esa etapa de instrucción positiva y firme. ¿Y esta decisión tiene que ver con esa investigación, con el transcurso, con el correr de esa investigación? ¿O no es una decisión que se podría haber tomado hace dos meses y medio? Pregunto, no sé. Y también, no digo, no tenés por qué saber. No, no, no. Mirá, nosotros siempre hemos tratado de no hacer consideraciones políticas, porque nosotros nunca creímos que la consideración sobre las estrategias del gobierno nacional respecto de la concesión nos correspondía. Obviamente que desde nuestro dolor hemos dicho lo que teníamos que decir. Pero, bueno, la realidad es que los tiempos políticos tampoco los manejamos nosotros. Sinceramente, en el último documento que leímos el martes en 11, hablábamos de tomar las medidas que hubiese que tomar para que el estado crítico en el que se mueve el tren Sarmiento al día de hoy, y que claramente no se ha modificado desde el día de la tragedia, cambiara en profundidad. Y, bueno, seguramente en esta decisión tiene que haber accionado el informe de las pericias técnicas, y que seguramente coincidirá en muchos lugares con las pericias administrativas. Así que creo que tiene que ver. Hablabas del martes, hicieron una presentación de una campaña y te vemos con el cartel. ¿Esto sigue en marcha? Absolutamente, porque son 500.000 caras por justicia. Es una campaña que va por cuerdas separadas. Inclusive el ministro en su alocución hizo referencia a que esta decisión nada tenía que ver con la causa penal. Así que, obviamente, el pedido de justicia que ha hecho que el sitio, que es carasporjusticia.gmail.com, colapse repetidas veces desde el mismo martes. De hecho, quedó vacío a las 2 de la mañana de hoy, y a las 8 ya estaba colapsado otra vez. Es muy impresionante lo que está pasando desde todos los lugares del país, y realmente aprovecho esta casa que tenemos que llega a todos lados para agradecerle a toda la gente que desde tantos lugares del país nos está mandando su adhesión a este pedido de justicia, aún sin viajar en el Sarmiento, ni necesitar un tren, ni nada, ni conocernos. Solo por la necesidad de creer como nosotros que encontrar la justicia es una parte muy importante del enriquecimiento del país. Así que seguiremos, porque también el pedido de justicia no era solo encontrar a los responsables, también era justicia para quienes viajan, y eso significa mejores condiciones, condiciones seguras de llegar al trabajo y de volver a casa. Así que es muy importante, y sí, estamos absolutamente seguros que vamos a llegar a esas 500.000 caras y las vamos a superar rápidamente. Y hablamos del Sarmiento y hablamos del Mitre, pero sería bueno también hacer foco en un montón de otras líneas que no sabemos en qué condiciones está y que podrían ser focos de otros accidentes. Ojalá que no, por supuesto. Absolutamente. Insisto en lo del principio. Tenemos muchas partes de nuestra vida sin consuelo, y así quedará por siempre. Pero una pequeñísima modificación de ese dolor será saber que las vidas perdidas ayudaron a vidas ganadas. Entonces eso no es un consuelo menor. Es importante saber que no tener a Lucas cuando abro la puerta de casa o cuando su mamá abre la puerta de la suya haya servido, aunque sea mínimamente, para que millones de argentinos tengan mejores condiciones. Es una mínima gotita de consuelo, pero todas las gotitas mínimas ayudan. Bueno, estamos acá, Pablo. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, gracias. Estuvimos viendo ahí las redes sociales, por las dudas las digo, es facebook.com barra tragedia11, es una. De ahí se descarga este logo. Ajá. De ahí se descarga este logo. Hay que mandarlo al mail. Y hay que mandarlo al mail. Caras por la justicia, arroba gmail.com Caras por justicia, arroba gmail. Caras por justicia. Y si no pudiesen descargar el logo, una hoja como la que vos tenés, poniendo justicia y enviándola, es el mismo mensaje. Lo importante es el mensaje que nos une y no la forma. Así que, todos los que quieran ayudarnos. Gracias. Por favor, gracias a ustedes por la invitación. Gracias, chicos. Gracias.